Este fue el gesto más repetido el viernes por la noche en Valsequillo, y es que la noche del vino fue todo un éxito en el municipio. Un éxito total, tanto es así que como sabes se ha hecho en Galder, en Telde, y Valsequillo se apuntó enseguida y dice, la siguiente es en Valsequillo. Cuando se han dado cuenta, no se han dado cuenta, se sabía que había bodegas aquí, lo que se sabía era que la gente no sabía que había vino en Valsequillo. Dar a conocer nuestros vinos, que es lo más importante, que la gente conozca el vino de nuestra tierra y que lo consuman. Me parece una buena idea y sobre todo que este es el principio, lo veo muy bien, porque yo no me esperaba esto, y lo veo muy bien y yo creo que se debe continuar todos los años haciendo esto. Hay bastante gente, está animada, estamos dando a degustar los vinos, se ve la gente que está ilusionada con esta noche del vino. Yo creo que es importante para los bodegueros y para todo el mundo celebrar esta noche del vino, esta ocasión aquí en Valsequillo. Los bodegueros de Valsequillo contentos y también las instituciones que ya piensan en próximas ediciones. Yo creo que la idea definitiva es que con el paso del tiempo esto esté instaurado, que sea una cosa que se haga cada año, porque en definitiva lo que se pretende es que tantos restauradores como bodegueros tengan la opción de seguir mostrando sus caldos a los ciudadanos y que estos puedan disfrutar de una noche tan espléndida como la que tenemos hoy en Valsequillo. Una iniciativa que contribuye a dinamizar económicamente el municipio. Contento, contento por la participación de los vecinos del municipio, por los turistas que han llegado al municipio, después de una promoción importante que ha hecho la oficina de información turística del municipio y por el trabajo que han hecho los distintos técnicos municipales junto con el Cabildo de Gran Canaria y el Consejo Regulador. Por lo tanto, contento por cómo se ha ido desarrollando y ya pensando en cómo organizar otro evento de estas características que siga dinamizando el tejido empresarial del municipio de Valsequillo. Una noche en la que también se pudo disfrutar de la mejor gastronomía canaria, todo ambientado con un concierto del timplista canario Joné Rodríguez. Una actuación que se enmarcaba dentro del encuentro Medianías del Timple, organizado por la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria y que este año cumple su undécima edición. Una noche que los amantes del vino no se quisieran perder. La noche que los amantes del vino no se quisieran perder.